¡Hola amigos! Hoy vamos a prepararles unas ricas tortitas de guasoncle, bien ricas, en un chilito que les va a encantar que es con chile ancho, entonces vamos a que les muestre yo los ingredientes. Miren los ingredientes van a ser un manojo de guasoncle, tengo un queso de vaca, cebolla, un jitomate, chile ancho, tengo 4, 4 huevos, un ajo, una hojita de laurel y orégano, eso es lo que vamos a ocupar para hacer estas tortitas. Miren yo ya puse aquí agua a calentar, voy a ponerle un poco de sal y yo aquí ya tengo, cabe mencionar que estos ya están lavados y ya desinfectados, entonces los voy a poner para que se medio ablanden nada más. Miren mientras ya puse aquí mis claras de huevo y las voy a batir hasta que se hagan a punto de turrón y solamente le voy a poner un poquito de sal, entonces yo me voy a quedar aquí batiendo. Miren ya está a punto de turrón, vean ya quedó, ahora vamos a poner las yemas y vamos a batir también con esto. Miren ya quedó, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a escurrir estos ya también ya están bien cocidos, entonces ya lo único que voy a hacer es que voy a exprimirlos bien, sacarles todo el agua, lo más que se pueda y voy a ir deshojando o pasando acá las ramitas así vean, entonces eso es lo que voy a ir haciendo vamos a ir deshojando aquí todo y entonces yo me quedo haciendo esto amigos hasta terminar, así voy a dejar mis varitas con todo esto, miren ya puse todo ya lo deshebre o le quité las hebras y lo que vamos a ir haciendo es que lo voy a ir incorporando con el huevo todo amigos y voy a poner también parte de mi queso, así lo voy a picar y así picadito se lo vamos a echar, vean ya si voy a ir haciendo mis tortitas, entonces yo me quedo echando aquí todo mi queso todo mi guasomple pero lo voy echando de a poquitos porque si así vean ya se medio bajo el huevo vean entonces yo creo que con ese ya si me hace falta pues voy a tener que batir más miren ya estoy aquí haciendo mis tortitas pues aquí me voy a quedar hasta terminar toda mi mezcla haciendo así mis tortitas amigos y este, ahorita que termine yo ya empezamos a hacer el caldillo miren ya estamos terminando, ya nada más ahorita saco estas y vamos a poner nuestros chiles y nuestro jitomate a hervir para que también lo podamos licuar vean cuantas me salieron amigos ahorita las cuento y les digo cuantas pero si rinde mucho este, yo nada más ya aumente otros dos huevos porque la verdad si me salió bastante entonces en total ocupamos seis huevos miren ya puse mi jitomate y mis chiles los chiles los abrí vean y ya están limpios entonces ahorita vamos a esperar a que se ablanden para licuar miren ya puse una cacerola con tantito aceite para que sofríamos aquí nuestro caldillo me salieron treinta y dos tortitas amigos yo voy a ocupar un poco del caldito donde puse mis guasóns les acosé y este para que ese caldito pues no se desperdicie verdad porque está lleno de vitamina entonces si son bastantes tortitas que me salieron les van a rendir bastante entonces ya nada más voy a sazonar con un poco de sal de grano miren voy a poner una cucharada de sal y media vean entonces vamos a esperar a que se sazone para poder aumentar un poquito de líquido amigos otra cosa amigos el chilito lo licué con mi orégano entonces yo nada más dejé mi hojita de laurel que esa la voy a poner aquí nada más es lo único que me faltó de ahí en fuera licué el jitomate con mis chiles cebolla ajo y el orégano eso fue todo lo que hice miren ya está hirviendo ya soltó el hervor agregue vaso y medio del líquido más no es mucho entonces voy a ir poniendo aquí mis tortitas todas las vamos a aventar aquí voy a ver si todas caben amigos porque tampoco se trata de que esto quede todo seco verdad entonces vamos a ver cuántas o si es que si aguanta para todas no me gusta dejarlo también muy aguado porque pues no ya no tiene saborcito rico entonces si miren yo creo que así primero ya conforme empiésemos aquí en casa a consumir pues ya le aviento las que faltan miren dejamos estas así vean dejé estas nada más ya vieron entonces esto ya está amigos vamos a probar miren amigos ya tenemos aquí servido vean ya tenemos aquí servido vean vean que ahora ya estoy en otro en otro lugar amigos y ya tenemos que probar en diferente área vean vamos a probar estas ricas tortitas vieron que fácil fue hacerlas bien rendidoras me encantó porque rinden un buen pero mucho saben a gloria vean este el quesito este chile le realza mucho muchas personas lo hacen con caldillo de jitomate que es lo más común pero a mí me gusta variarle y hacer en diferentes calditos y siento que este caldito con este chiquito ancho ahí le va fantástico queda bien rico bien deliciosa nutritiva super económicas para ahorita estos tiempos de ya saben malos pero y que amigos no nos quita que nosotros podamos darles ideas a ustedes para que ustedes hagan de comer rico y con cosas fáciles y sencillas tal vez esto no lo encuentren en muchos lados pero ahorita en México si hay mucho y no está tan caro entonces bueno siento que que es un platillo que no es lujoso es económico pero muy delicioso amigos entonces espero les haya gustado este video esta idea esta opción para ustedes con mucho cariño los veo en el siguiente video voy a estar metiendo amigos este vlogs así de mis de mis mascotas de mis de mis niños de de Leonidas y de Paulina espero les guste amigos es una una sección va a ser muy pequeñita de repente voy a estar aventando ahí unos pequeños vlogs no va a ser seguido pero pues me gusta compartir con ustedes parte de lo que a mi me gusta y quiero los veo en el siguiente video compartan suscribanse si eres nuevo me estás visitando y te gustó esta receta dale like y suscríbete amigo y compártenos y amiga les mando muchos besos los quiero adiós gracias 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 por ver el video.